Hola con todos, soy SuperN y les traigo otro video de terror Vamos a ver de que trata, tampoco lo he visto, pero su imagen inicial me pareció muy llamativa Así que vamos a probar A ver, nos dan instrucciones Sobrevive a los errores y escapa del laberinto Ah, entonces es un laberinto Ya, arriba para saltar Abajo, patoas Izquierda, derecha, girar Espacio, causa Entonces... Vamos a empezar 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 ¿Qué? Me morí Otra vez Izquierda 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 Ah, otra vez, izquierda, 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 ¿y cómo está esa cara? Salta, salta, rayo, vamos a ver. ¿Cómo me aguanto? Ya me olvidaba. Otra vez. No me acuerdo cómo está acá, pero sí. Ah, ya trabajó. Pero siempre trabajó nada. Ah, no había nada. No, no había nada. No, no había nada. No. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya me dejó. Ya, ya, ya. Ya, ya. Otra vez, no, un poco más fuerte, esta me va a burlar esto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué era eso? ¿No? Debería tener un martillito igual ¿Y cuándo termina esto? Dios Ya vamos a ver todos los monstruos, Dios Ese Marraña Caralla Uno más Alto Mucho para cumplir Ya Bueno, espero les haya gustado este video La guardada Pensé que iba a ser mal para terrorizar Y después nos vemos hasta otro video Gracias Y Y Y Y Y Y Y